Queridos hermanos y hermanas en Cristo, después de que Jesús había leído el pasaje del profeta Isaías, simplemente anunció, hoy este pasaje de la Escritura se cumple de su audiencia. El profeta Isaías fue inspirado a escribir esas palabras por más de setecientos años antes, por siete siglos. Los predicadores judíos y los maestros habían recado la pronta venida de un Mesías. Estuvieron esperando todos los siglos para el cumplimiento de esta profecía. Y ahora, de repente, un pobre y nada de que aladiado capintero reclamaba ser el Mesías. Los nazarinos locales se sorprendieron. Sin embargo, sus palabras fueron una revelación manifiesta del carácter de Dios. Primero, el anuncio de Jesús nos dice que nuestro Dios es un Dios de esperanza. Él trajo la esperanza a los leprosos, asiliados de sus casas y su comunidad. Él trajo esperanza al paralítico que su familia fue incapaz de cuidar de él. A las personas que se sintieron inútiles, perdidas, despedazadas o rechazadas, Jesús les trajo el mensaje que Dios los amaba. Aún en sus últimos momentos, Jesús, cuando murió en la cruz, ofreció esperanza a la salvación al ladrón que murió al lado de él. Segundo, el anuncio de Jesús nos dice que nuestro Dios es un Dios de justicia. La antigua religión judía funcionaba en una simple suposición. Tienes lo que mereces en esta vida. Si eres pobre, Dios quiere que seas pobre. Si estás enfermo o destabilitado, has sido castigado por tus pecados. Por lo tanto, la salud y la abundancia son bendiciones de Dios. Si no tienes salud o riqueza, entonces Dios no te ama. Jesús vino a poner este punto de vista boca abajo. Él vino a declarar que Dios ama al pobre, al ciego, al enfermo, al que está oprimido y mucho más por su estado de humildad. Él anunció que los ricos en la tierra están vacíos. Él mostró que un cuerpo saludable no sirve de nada si su alma está muerta en el pecado. Solo en Cristo podemos encontrarlos con Dios, quien ama y eleva a los que otros podrían derribar. Su corazón está con aquellos que sufren. Él se preocupa por los que sufren, por los que están indefensos, por los que están desolados y por los que son esclavos. Finalmente, el anuncio de Jesús nos dice que nuestro Dios es un Dios libertador. Cuando Jesús caminó por esta tierra, reprendió el poder de las estructuras que tenían oprimido al pueblo. Libró a los enfermos de sus padecimientos. Libró a los discapacitados de sus desventajas. Libró a los pecadores de sus pecadas cargas. Rompió cadenas de temor, confusión y ansiedad en las vidas de los que lo tocaban. Nútríos es un Dios libertador y también puede liberarnos. Hermanos y hermanas, Dios nos llena de esperanza. Dios nos provee de justicia. Dios nos da libertad. Gloria a nuestro Dios en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Gloria a nuestro Dios en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Gloria a nuestro Dios en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Hagan todo por la gloria de nuestro Dios. Amén. Amén.